¿Necesitas crear una cuenta de Nintendo para vincularla a tu perfil de usuario en tu Nintendo Switch OLED y no sabes cómo hacerlo? Pues bienvenidos al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a indicar los pasos que necesitas para crear una cuenta de Nintendo de la manera más sencilla posible. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace directo hacia mi página web donde te explico paso a paso con fotos explicativas cómo puedes crear una cuenta de Nintendo y vincularla a tu Switch OLED. Bien, lo primero que tendremos que hacer en la descripción de este vídeo te dejaré este artículo donde te enseño paso a paso lo que debes de hacer para crearte una cuenta de Nintendo. Es muy fácil, pero que muy fácil. Básicamente lo único que tendremos que entrar es aquí donde dice que lo primero que debemos de saber es donde crear una cuenta de Nintendo, pulsaremos en siguiente enlace. Esto nos llevará a la página oficial de Nintendo que se llama my.nintendo.com. Pues si hacemos un poco de scroll hacia abajo, aquí aparecerá empezar a usar mi Nintendo, my Nintendo. Hacemos clic aquí y bien, este es el apartado para poder hacer una cuenta de Nintendo que después te enseñaremos en el vídeo cómo vincularla a tu perfil de usuario de Nintendo Switch. Bien, aquí lo que tendremos que hacer a la hora de crear una cuenta de Nintendo, es decir, si vamos a ser un usuario de 15 años o menos. En mi caso tengo ya 41 tacos, así que elijo la opción de la derecha para usuarios de 16 años o más. Hago clic aquí y bien, aquí tenemos dos posibilidades. La primera y la más sencilla es directamente vincular una cuenta de Nintendo a Facebook, Google o si tenemos Apple o Twitter. Es decir, tú coges, le das aquí a Google, te saldrán tus cuentas de Gmail y vinculas una cuenta de Nintendo que acabas de crear a la cuenta de Gmail. Es lo más sencillo. No obstante, también otra manera de crear una cuenta de Nintendo es directamente loggeándote, o sea, creando una cuenta aquí en Nintendo.com, ¿vale? En la sección de cuentas. Y es pues ya creando un apodo, añadiendo un correo electrónico, contraseña... Es algo más laborioso, pero lo suyo es hacerlo de esta manera, ¿vale? Pero ya te digo que hacerlo de estas cuatro maneras es lo más sencillo. Coge, te loggeas en Facebook y ya tienes tu cuenta de Nintendo. En Google, tu cuenta con Google. Lo vinculas con Twitter y ya está tu cuenta de Nintendo vinculada a Twitter. Y con la ID de Apple, pues con ID de Apple. No obstante, vamos a hacerlo así, porque es posible, tal y como dice aquí, que no dispongas de ninguna de estas cuentas de las que se muestran arriba. Así que para ello vamos a crear una cuenta de Nintendo formulario, rellenando el siguiente formulario, perdón, que no me salía. Aquí, pues nada, apodo. Venga, androide verde. Bueno, androide V me deja. Ahora, correo electrónico, pues aquí lo que tienes que poner es el correo electrónico con el cual te quieres loggear. ¿Vale? Y aquí, pues una contraseña. Vamos a poner una contraseña. A ver si la vuelvo a escribir bien porque a veces soy muy, pero que muy despistado y me equivoco a la hora de repetir las contraseñas. Luego aquí lo que tendremos que hacer es poner nuestra fecha de nacimiento. Y por último, pues le damos aquí para confirmar, pues que aceptamos los términos de privacidad, etcétera, etcétera. Pues ya está. Ahora nos llegará un código de verificación a la cuenta de correo que hemos puesto. Le damos a continuar. Y ahora, pues bueno, antes que nos llegue la cuenta de verificación, nos dice ¿quiere estar al tanto de los huevos y versiones pruebas gratuitas? No sé qué. Y nos dará la opción de recibir correos spam. Yo le diría no recibir correos. Y por último, confirmar y crear cuenta. Aquí tendremos que poner el código de confirmación que nos llegará directamente al correo. ¿Veis? Ya me ha llegado aquí el código de verificación a mi correo. Le damos aquí código de confirmación, botón derecho, copiar. Nos vamos otra vez a este apartado, botón derecho y pegar. Le damos a confirmar. Y listo. Ya tenemos creada nuestra cuenta de Nintendo. ¿Vale? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vincular dicha cuenta de Nintendo a nuestro perfil de usuario. Ojo, si no sabes cómo crear una cuenta de usuario, no te preocupes que esto es ya un vídeo que ya hicimos que te dejaré justo aquí arriba a la derecha. Venga, vamos a seguir en la consola. Bien, ya estamos en la consola. Ya hemos creado nuestra cuenta de Nintendo y ahora lo que vamos a hacer es vincular esa cuenta de Nintendo a un perfil de usuario de Nintendo Switch OLED que ya hayamos creado previamente. Antes que nada, vamos a ver qué es lo que pasa si intentamos acceder a la eShop, que es la tienda de Nintendo, con un perfil que ya tenga una cuenta de Nintendo vinculada y en otro perfil que no. Por ejemplo, si entramos en la eShop con esta cuenta, que es mi cuenta personal, que está con una cuenta de Nintendo, pues veremos que podemos entrar aquí en la eShop sin problema. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que pasa si intentamos entrar en la tienda de eShop con esta cuenta que no tiene una cuenta de Nintendo? Pues que nos pide iniciar sesión y vincular. Que esto es precisamente lo que vamos a hacer a continuación. Para coger y vincular una cuenta de Nintendo que hayamos creado recientemente a nuestro perfil en la Nintendo Switch OLED, pues nada, elegimos aquí cualquiera de los perfiles que no tenga vinculado una cuenta de Nintendo. En este caso es este, que se llama Pepito, que lo he puesto de ejemplo, y le damos a vincular una cuenta de Nintendo. Ahora tendremos dos posibilidades. O bien vincularla con la cuenta que recién nos hemos creado, ¿vale? Al principio del vídeo. O bien el inicio rápido mediante el móvil. ¿Os acordáis que también existe otra manera de crear una cuenta de Nintendo mediante tu Gmail, Facebook, etcétera? Pues sería la segunda opción. Es un poco rocambolesca porque ahora parecería un código QR. Tendremos que escanearlo con el móvil, etcétera, etcétera. Al final es vincular la Nintendo a tu cuenta de Gmail que está vinculada en el móvil ya sin registrarte. No obstante, la primera opción es la más sencilla. Así que nada, le damos aquí a iniciar sesión y aquí lo que tendremos que introducir es el apodo o el correo con el cual nos hemos registrado y nos hemos creado una cuenta de Nintendo. Y aquí pues introducir nuestra contraseña. Ya como veis me he logueado con lo que sería la cuenta de correo y la contraseña y ya por último lo que le daremos es aquí a vincular. Le damos a vincular y ahora lo que se va a vincular pues nuestra cuenta de Nintendo que creamos al principio del vídeo con este perfil de usuario. Vale, le damos a aceptar. Pues aquí pues eso nos sale la clave de amigos, la lista de amigos, aquí pues nos aparecerán pues eso la sugerencia de amistad, ajuste de usuario, etcétera. Y ahora mirad que si intento acceder a la eShop, la tienda de Nintendo, y elijo este perfil que ya tiene vinculada la cuenta, pues puedo entrar sin problemas. Vale, le damos aquí a saltar. Y bueno, aquí nuevamente me va a pedir que me ingrese la contraseña de nuevo. Y listo, ya he introducido la contraseña, solo me la van a pedir la primera vez que ingrese. Y ya está, esto ha sido todo. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos crear una cuenta de Nintendo y vincularla a un perfil de usuario en nuestra Nintendo Switch OLED. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés, aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de Nintendo Switch OLED y aquí el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!